Eh, voy a intentar abrir esta vaina para que la veáis Vale, os cuento que es esta movidita, ¿vale? This movida es literalmente lo que hicieron con Yu-Gi-Oh Es decir, el juego Y esto es como, eh... Literalmente, lo que ha hecho Yu-Gi-Oh Pero para las cartas de Dragon Ball, ¿vale? Es decir, han hecho un videojuego de las cartas físicas Hay misiones, que te puedes pillar un mazo Ahora están dando un montón de mierdas, ¿no? Esta beta se chapa en unas horas Si vais a la tienda, pues hay banners en los que tiras por cartas Que en su momento ya saldrán en físico y tal, ¿vale? Veis aquí las cartas Y ya están las cartas con sus detalles y sus movidas Este es el Goku líder ¿No? Pues taca, taca Y pues tiene mazos ya hechos Eh... Es literalmente lo que hicieron con el Yu-Gi-Oh Los mazos esos te los puedes pillar, yo me pillé el de Goku Y ahora os enseño un poquito como es el gameplay Si me encuentro en una pelea Literalmente la primera partida de este pana Yo tengo el mazo del Goku Y él tiene el mazo de Vegeta Entonces, hay diferentes fases Os intentaré explicar poco a poco como funciona el jueguillo Por si os mola, ¿vale? En tu mazo Ya, si os mola esta movida Os enseñaré cómo funcionan los mazos y todo eso Que yo me lo estoy aprendiendo aquí Elige si quedarte con las cartas No, no, nos quedamos con las cartas, ¿vale? Entonces, cada carta tiene un coste de energía Como veis aquí ¿Dónde pongo mi cámara, tío? Las cartas, como veis aquí en el número rojo Tiene un coste de energía y tal ¿Quién empieza? Empieza él ¿Vale? Las cartas tienen un coste de energía Y luego hacen cositas Este hace daño crítico Este Freezer Bueno, o yo que sé Alguien que tenga pasiva, ¿ves? Cosas permanentes Cuando lo juegas Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Y para que veáis un poquito Qué os parece Es literalmente virtualización Del juego de cartas Los líderes tienen sus movidas Que luego tienen sus efectos Y todo eso, ¿vale? Literalmente es un juego de cartas Pero he hecho videojuego Por así decirlo Está jugando el su turno todavía Es gratis Sí, claro Pero esta beta se cierra en unas horas No está en español, no En inglés y en japonés Entonces un juego de cartas Con texto y todo esto De verdad que es un poco pereza Mi turno Vale, pues primero tenemos que elegir cartas Para mandarlos a utilizar como energía ¿Vale? El primer turno nos dan una energía como uso Y como tengo tres de este Pues este le dejo para utilizar de energía Ahora tengo dos de energía Pues vamos a ver Que tengo personajes que cuestan Uno o dos de energía Este Freezer no lo puedo utilizar Porque tiene un cuatro Juego, venga Vegetta O venga Pues yo que sé Tampoco es que yo sea muy pro Venga, sacamos al Vegetta Utilizamos la dos de energía que tenemos Y lo sacamos a jugar Una vez has sumoneado tus cartas Pues puedes atacar ¿No? Ataco al personaje Como tengo 15k Y él tiene 15k Creo que así puedo Pero aún así le puedo hacer combo ¿Vale? Pues yo que sé Utilizamos Otro Vegetta Y le sumo poder Le sumo Y ahora él tiene que defenderse Si no le quito una vida Cada jugador tiene 8 vidas ¿Vale? Es el nuevo juego de cartas Pero este juego de cartas Lleva existiendo años Lo que pasa es que ahora han hecho Como hizo Yu-Gi-Oh ¿Vale? Él se mete combo Y debería meter otra cartita de combo Para yo no hacerle daño Porque creo que entonces El atacante Si es empate El atacante gana ¿Los modelos hacen algo? Los modelos son los líderes de mazo Como ves yo soy Del líder tengo a Goku Y sí Los líderes también pueden atacar ¿Ves? Él se ha metido 25 Estamos empate Le quito una vida Pero aparte de atacar con mi carta Puedo atacar con mi líder Entonces le ataco No me voy a hacer combo ni nada Porque voy bien Así que vamos del tirón Y él si no quiere perder otra vida Debería sumarse alguna cartita de defensa Lo noto muy lento Porque es un juego de cartas por turno Chavales Claro Son partidas largas Son partidas largas ¿Está bugueado? No, no está bugueado Chavales Leer aquí Tu oponente estaba pensando Ha decidido no defenderse Así que le quito otra vida Y eso le suma una cartita Yo en mi turno No puedo hacer nada más Así que termino mi turno Lo que pasa es que el chaval Pues llevará poco jugando Y va lento leyendo las movidas Yo más o menos sé lo que hace mi mazo Entonces yo en este turno Voy a tener dos de energía Así que podré sumonear Por ejemplo al Krillin este Que on play me da una carta de mi vida A mi mano Pues venga, pa'lante No, el mazo me lo han dado Literalmente hecho Cuando entras en la beta Te dan un ticket Que puedes canjear por un mazo Que está literalmente hecho Vale, él ataca Tiene 15k Yo tengo cartas de sobra Para defenderme Primero él hace su combo De ataque Tengo ocho vidas Así que no me importa Que me quite una vida ¿Por qué? Porque mi líder Se activa cuando tengo Cuatro menos de vida Y se transforma en Super Saiyan Así que Que me quite vida Que no pasa nada Él se está utilizando cartas Y tiene 30k de ataque Yo me voy a dejar atacar Porque quiero que me quite vidas Los modelos son No lo sé Pero se ven muy bien O sea, se ven guapos Y me quita una vidita Cartica pa' la mano Él ha hecho su fase de ataque Y me toca a mí Primero la fase de cargar Cargo a esta Que tengo doble copia Y ahora tengo dos de energía Puedo sumonear esto Este Goku Es una skill Pero pasa de utilizarla Podemos sumonear Uno de uno Dos de dos Vale, pues vamos a hacer Al Krilin-san Utilizamos los dos de energía Que tenemos Le sumoneamos Y tiene una habilidad De darnos una vida Bueno, venga Y le damos cartica De la vida a la mano Ahora puedo atacar Tengo 20k por encima del Vegeta Así que No, ni combo ni hostias Termino porque estoy por encima Y él debería defender Truco de esto No os quedéis con dos cartas Como tiene él Por si os interesa esta movida Son mejores que los del Xenoverse Para mi parecer Pensé que era como el Snap No, no, no Como veis Es un simulador de juego de cartas O sea, estas cartas Van a salir en físico Chavales Vale Se la ha tanqueado Yo no puedo hacer nada más Así que Ah, bueno Si voy a atacar con él Por ejemplo Este tío ¿No era este tío? No sé dónde lo tenía Pero bueno 15k Tengo sobra Así que no hace falta Gastar cartas No sé si va a gastar Su última carta Pero no debería Ahí está Ahí está Y no puedo hacer nada más Porque no tengo No puedo sacar carta Ni nada Así que termino mi turno Son partidas largas Pero bueno Si esto mola Un Yu-Gi-Oh! Si es literalmente Lo que ha hecho Yu-Gi-Oh! O de Heroes Puede ser de Heroes Y luego todas las cartas Tienen sus pasivas O sea, son Son tochas Me puede atacar al Krilin Me puede atacar al Goku Puede hacer de todo aquí Al Yu-Gi-Oh! Como le fue Le va bien Le va bien Vale Me ataca al personaje Directamente Cuando ataca Añade Así que se da una carta Básicamente Y que tenga menos costo Y todo eso El mazo de Vegeta Está muy roto La gente lo está utilizando Me parece más tocho Que el que tengo yo ¿Ves? Me vuelve al tal Él está haciendo su combo Mete su carta Así que ya Se suma 10 mal Así que tendría 25.000 Se transforma ¿Vale? Porque tiene 4 de vida o menos Esa es la habilidad De su líder Y ahora la carta cambia Las cartas físicas No sé si me habéis visto A mí hacer Summons En la vida real Los líderes tienen 2 caras Y básicamente Ahí está Yo la defensa Se suma 10k Así que tiene 25k Me voy a meter yo Un poquito para defender Yo tengo 15 más 25 Estamos en empate Si ahora me sumo a este tío Yo ahora tengo más defensa aún Así que no me va a quitar vida Aquí Tiene 25 Yo 35 Me defiendo Y no me quita vida Pero las cartas utilizadas Se van al cementerio Ahora él puede atacar Con su Vegeta Tiene 20 Yo 15 La cosa es yo llegar A 4 de vida ¿Vale? Porque, ¿ves? Él se puede activar El 35k Que está tocho Yo paso de utilizar Combo Que me quite vida Se están metiendo combos Pues si acaso voy a defender Pero no voy a defender Quiero que me quite vida Tener en cuenta Que el Battle Hour Del año que viene Chavales El juego de cartas No lo veremos Con cámaras cutres Lo veremos con esto Entonces va a estar muy guapo Y ya no debería poder hacer más A lo mejor puedo sumonar Alguna carta más Y atacarme con ella Nada, mi turno Vale, energía Vamos a sacar a este Y ahora tengo yo 3 de energía Vamos a ver Que podemos sumonear Wish Por este turno Mira, le puedo quitar 5000 de poder A una carta Cuando la juegue Así que vamos a sumonearla Para quitarnos A ese Goten de ahí La jugamos Que nos cueste Unión de energía ¿Vale? ¿Qué hace? Ah, vale A esta carta Le quitamos poder Y le quitamos 5000 de poder Ahora es más flojita Tenemos otros 2 de energía Vamos a ver Que hacen Por ejemplo Al Roshi Si le sumoneo Me da una carta Me viene bien Otro coste de energía Y le sumoneamos Y para tener otra cartica Me da el Goku Pues sumoneamos también al Tien Porque tengo otra de energía Que puedo atacatar Tenemos 3 cartas ¿Vale? Ahora es la fase de ataque Entonces yo le quiero quitar A este tío que tiene 10k Le voy a atacar con el Tien ¿Vale? Y no quiero hacer combo Porque de momento le gano A no ser que le quiera quitar La carta sí o sí Pero Bueno, mira Le podemos meter un combito de esto Y así a ver Cómo defiende él Entonces yo ahora tengo 15k de la carta Más los 5000 del combo con el Con el Roshi Y decide que le destruyo la carta Ahora él no tiene mal Vale, sus vegetas son 20k Atacar con 5000 está pocho Pero entonces le puedo atacar con el Goku Meto de combo A este que me da 10k Y a ver cómo defiende él ¿No? Porque yo tengo 15 y 10 25 y él tiene 20 Que gaste sus cartas ¿No? A ver si gasta sus cartas A mí este me mola Dream Pero esto es una beta Se cierra esta noche Luego ya saldrá la oficial Y le quito vida Le quedan 3 vidas Vale, yo no puedo hacer nada más En mi turno Así que termino mi turno Él tiene 3 carticas Como veis yo tengo aquí Un montón de cosas Todo esto son como Activas Y esto son cartas Vale, saca un Super Saiyan 3 Por 4 de energía 30.000 Este tío es tocho Entonces me molaría Que a este tío No lo quitásemos de encima Vale, no voy a defender O puedo defender Este me suma 10 Me suman 10 Todo Sería 30 Tendría que gastarme 2 carticas Sí, mira Voy a gastar esta Y voy a gastar La 18 Y así este ataque Me lo defiendo Que el Vegeta Active su pasiva Que tiene Vale, la que tiene aquí Una por turno Porque se va a dar 15.000 Y ese que me golpea Y me puedo transformar En Super Saiyan Todo esto La movida de los juegos de cartas Es que tienes que saber Que estáis haciendo Entonces eso es complicado Si no sabes lo que estás haciendo Vas a perder Yo, esta va a ser la primera partida Que a lo mejor gano Como veis No quiere que tenga carta No me quita vida el Goku Porque no quiere que baje a 4 Y son 35 Esta no la voy a defender Así que que me quite la carta No sé si hará combo o no Nada, paso Vale, tengo este de 7 A ver, esto es cual quito Dolor, dolor Voy a meter Me voy a quitar al 17 Sí, me voy a quitar al 17 Vale Puedo utilizar la skill Esta Que esta es tocha Y le quito al Super Saiyan 3 Por uno de energía Y le quito al Goku Carta destruida Y tristemente por utilizar eso Ya no puedo sumonear cartas Vale, así que nada Atacar con este tío Necesitaría cartas Mira, vamos a quitarle vida A ver si él se defiende Debería gastarse cartas Se gasta cartas Bien, así que se queda Con poquitas cartas Puedo sumonear a este tío Por uno de coste Puedo utilizar la carta de... No Vale, pues utilizo esta Me da carta Y a ver si tenemos suerte Literalmente tenemos suerte Utilizamos estas dos Y puedo atacar con estos Así que voy a utilizar Para atacar a este Sí Y le meto el combo del Roshi Y ya no tiene para defenderse Así que podría quitarle vida Yo creo Mira, se ha vuelto a chetar Se ha quedado sin cartas Y se ha defendido Nada, no puede sacar cartas Me va a atacar Que quiero que me ataque Seguramente me quite Al Vegeta Y no me quite vida al Goku Para que no me pueda transformar Pero en algún momento Me tendrá que quitar vida ¿Ves? Activa la main Va a pegar fuerte ¿A quién golpea? A mí Perfecto Nada, paso a defender Me quiero llegar a cuadro de vida Para transformarme yo El mazo de Broly Me lo pillaré Esperamos que chapa la beta ya Uh, esta carta es potente Hace doble golpe Golpea dos veces Así que perfecto Yo ahora me puedo transformar con Goku Me da carta De 15.000 Sube a 20.000 de poder O sea que está potente No puede hacer nada Ha activado el Final Flash Para destrozarme al Vegeta Ah, para mandármelo directamente al mazo Bien Me puede dropear Es una carta de 12 costas Así que bien Vale, mi turno Eh, vamos a utilizar este de carga Y tengo 5 Este tío Mira, ya está Creo que prácticamente casi ha ganado Vamos a utilizar la skill del Goku Nos transformamos Doza cartica Nos transformamos Sí, pueden ser los modelos de Heroes Y ahora vamos a suministrar la carta tocha Gastamos todas las cartas Y ahí está El bichote 35k, señores No tiene cartas Así que no puede defender No voy a hacer combo Porque le voy a quitar Y le voy a hacer doble de daño Se ha rendido Le voy a quitar dopidas ahora Y ahí pues ganamos, chavales Y este es el avatar Que no lo puedes cambiar ahora Pero bueno En el futuro sí que podrás cambiarlo Y nada Va subiendo de nivel Va subiendo Hay ranks Hay torneos Hay de todo Y luego la tienda Pues puedes sacar cartas Y todo eso El de Broly está roto Utilizamos el mazo de Broly Echamos una con el mazo de Broly Y volvemos al Legends Parece entretenido Es algo distinto, ¿no? Yo sí que le voy a hacer contenido de esto Me parece Me parece divertido Tener en cuenta Que a partir además de esto Yo podré Comprarme las cartas en físico Hacemos un vídeo de Summons En la vida real Y luego esas cartas Las llevamos al juego Creo que eso se va a poder hacer Es gratis Bueno, bueno Este se ha comprado hasta el marco de cartas Mira, él tiene de Freezer Nunca he visto este mazo Está para Android No No sé qué hacen estas cartas Así que Me las quedo Pero uff Onplay Te da una carta Y luego una de tus Vale, este tío está tocho Ocho de energía cuesta Vale, este tío es tocho Ocho de energía Siete de energía Súper combo Vale ¿Cómo está esta carta? En un combo de tu mano Esta carta tiene Diez mil de combo de poder Vale El Napa no hace nada El Moa este Vosotros no lo podéis leer muy bien Pero bueno Mira cinco cartas De arriba de tu mazo Y te da un Paragus O una carta O hasta una extra Y la das a tu mano Y el resto Abajo del mazo Y el Paragus Dos de energía Tiene main Una vez por turno Si tu líder es Broly Y no tienes Samoyan Battle Kart Mete un Samoyan Vale, pues Vamos a echar un Napa Y luego a este tío de energía Vale Pues mira Descartamos un Napa Y sumoneamos un Paragus Tiene la skill Y vamos a tocar a su No podemos atacarle a él Pero bueno 15-15 Se tiene que defender A ver si utiliza su carta Que guapo el modelo del Brolo ¿No? O sea Mira Voy a quitar mi cámara Está guapo Vale Le ataco a su carta de defensa Como veis El escudo es como que Focusea a él En vez de al Al líder El líder de Broly ¿Qué hace? Cuando ataca Te da una carta Cuando tu vida es 4 menos Se transforma ¿No? Se transforma En el Super Saiyan En el escenario Vale Ah Esto es el combo Soy gilipollas 15-10 No, perdón Perdón, perdón, perdón Me he tardado yo A ver si utiliza cartas Para defenderse Vale Y este tío será mi energía La siguiente Vale Se va a sumar combo Así que se va a defender Mi ataque Vale Ataco con el Brolo Vale Me ha dado esta carta Te da una carta De todo A tu energía Vale Vale Se está chetando Para defender No mola Que se quede sin cartas 25 Vale Eso lo defiendo Y no puedo hacer nada Ya ¿Hay tiempo para cada turno? No Y eso es un problema Muy grave Tienen que poner tiempo La música Está bacanísima ¿No? ¿Hay pocos líderes O están todos los personajes? No, no Han puesto 4 mazos De prueba y punto Porque es la beta Esto Ya pondrán más Hay más líderes también Yo pondría un minuto Por cada fase Por ejemplo esto Esto Que aquí no está pasando nada Él no está haciendo nada Esto un minuto Que le dé el click Y otro minuto Y que el turno pueda durar A lo mejor 5 minutos Máximo Porque si no Yo estoy aquí ¿Sabes? Vale Ataca Ataca Con su líder A mi Paragus Secheta 20k 20 Yo me doy 10 con estos Este se da 5 Vale Voy a gastar un napa Para defender Y así no me lo mata Esto es lo bueno De tener cartas Que puedes elegir Ahora con este Creo que no puede atacar Es un blocker Vale Eh Hola Este es tonto ¿No? No puede hacerme nada Vale Mi turno Cartica Raditz Raditz No hace nada Es uno de coste Por 15k Nada Este carga Aunque debería ser este tío Pero bueno Tenemos 2 energía Sacamos un napita Un napa pa'lante 20k Este tío ya es tocho Eh La skill Que yo creo que No sé que hace Pero bueno Eh Ataco con este No perdón Ataco con este A su blocker Vamos a ver que hace A ver si gasta Otra cartica Otra cartica Para defender O ya Su carta Se va a la verga ¿Qué juego es este? Este es lo que Como hizo Yu-Gi-Oh Es una virtualización Del juego de cartas De Dragon Ball No chavales Esto no va a salir Para el teléfono Mira Se gasta carta Para defender Debería gastarse Debería gastarse Debería gastarse la otra Porque al empate Gano Vale Sería sin carta Porque le eres lava Y ahora yo ataco Directamente a su Freezer Eh 20-15 Así que nada Él no debería gastar La única carta que tiene Exacto Ataco con el Brolo Que al atacar con el Brolo Me dan una cartica No gasto nada Debería defenderse Si no quiere perder otra vida Se deja Perfecto 6 6 vida Y ya no puedo hacer nada No tengo energía Para sumoniar cartas Ni nada Así que Subirme Yo debería dejar Que me quite vida Vale Ahí tiene 3 de energía ¿Qué se está descartando? No debería haberse descartado Ya Está hasta 8 ese Freezer Le atacaremos con el Nappa Vale Me lo quiere quitar al Nappa Así que yo voy a gastar a este tío No puede utilizar Ah vale Está su turno El de chetarse ¿Se va a chetar? No voy a gastarte de energía Para Ah bueno Esto me da 1 de energía Directamente Puede estar 8 Se está chetando Creo que Ah vale Ha hecho a la activa De la Death Wall Vale Me va a quitar al Nappa 35 Sos 8 No lo voy a defender Adiós al Nappa Porque esto Este me da 5 10 Necesitaría gastar 3 cartas Nada Fuera Y me ataca con el suyo Se mete combo Así que paso Que se gaste cartas Y que me quite vida Para yo transformarme Nada Paso Paso Se ve muy bien Se ve muy bien Vale Y este hace un crítico Son dos de energía Por 15k Con crítico Ok Mi turno Vale Cartica Esto es un blocker De 5k Voy a quitar a este tío Y por 3 de energía Voy a sacar a este tío Yo creo Si Para que una carta extra Se la lleve energía Y tengo 4 de energía Y así puedo sumonear El blocker El blocker O el No Puedo sumonear el bloque Por una de energía Y voy a atacar Con este A su Freezer Añadiendo Los 10.000 Del Rabbids Y si el quiere Aguantar su Freezer Debería gastarse Carta La gasta Fino Fino Vale Con este no voy a atacar Por supuesto Pero con Broly Si que ataco A Su líder No voy a hacer Combo Y se Y se Deja Porque parece ser Que este Freezer Se Chetará Con 4 De vida Si Se Transforma Con 4 De vida También Vale No puedo hacer Nada más Así que termina Mi turno Y Y guay Porque en el siguiente turno Tendremos 5 De energía Estaremos cerquita De estas Tochas O sea Este Broly Es La finalidad Que es un 8 De energía Por 45k Está muy bien Está muy bien O sea Tengo ganas De sacar a ese Tío Tiro mi Mana Tengo 4 De mana Pero no No tengo ninguna Carta De 4 De coste Esa es la Putada ¿Ha subido Legends Algún vídeo En HD Ya Del 17 Utiliza Active Y me quita Al tipo Vale Se transforma Y tiene una Active Por lo que veo Al principio El turno Elige Dos De tus Cartas de batalla Y las pones En modo activo Modo activo Es que literalmente Puede volver a utilizarla ¿No? Eso es lo que no sé Que es el modo activo Vale Que me quite vidas No pienso defenderlo Ya que este tío Como que se activaría Vale Si este juego De pura paciencia Está Que no saco yo Ese Broly Mira voy a sacar Voy a utilizar Este Broly Y este Raditz Vale Carga Este tío Se va afuera Este tío Lo utilizo Tres de energía Y una más Vale Y tengo Tres de energía Vamos a sacar Al Navidad Sacamos al Raditz Ahora con este Ataco No puedo atacar Al Freezer Bueno Puedo a su líder Y paso a hacerle Como porque tengo lo mismo Debería defenderse Le quedan 4 vidas Y a mi 5 ¿Qué hace el Nappa? Nada Pero tiene 20.000 de ataque Y es un coste 2 De 20.000 Está muy bien Nappa no tiene nada Al igual que el Raditz Son para utilizar Para energía Pero Cuesta un poco Y me sobra ¿Sabes? Vale Nadie pinta De que la ganamos ¿Eh chavales? Y Con todo mi respeto Voy a sacar Tío porque no puedo Atacar a este cabrón Ah porque lo tiene en modo activo ¿No? Y al tenerlo en modo activo No lo puedo atacar Exacto Vale Pues mira voy a hacerte eso Y voy a meter de combo A los tantopollas estos Que no me han hecho nada Vale Utilizo carta para defenderse Y vamos a atacar Con el Brolo Un coste 4 Utilizamos este de combo Para que empate Y a ver si le hago daño Con esto ¿Se defenderá? No Qué guapo Vale Quedan dos viditas No puedo hacer nada más En el turno Finalizamos A ver que hace este Broly Nada Es un 30.000 de daño De 4 de coste Lo bueno es que vamos a poder Sumonear a este tío Pues este no vale nada Este va a hacerlo combo Vamos a sumoner al Broly este Vale Este tío Lo tenía yo pensado sacar Pero no Vale Saca un Golden Freezer De 5 de coste Doble ataque Cuidado Duro este tío Duro este tío El ataque de este tío Hay que defenderlo Mi líder es el Z Sí, pero todavía tengo 5 vidas Doble ataque 35 a 15 Me quedo con 3 Sí, no lo defiendo No, no lo defiendo Y me transformo Me quedaré con 3 vidas Pero así me puedo transformar Porque si este tío Como me da 20 Y son 35 Son empate Tendría que gastar 4 cartas Paso Bien Marjita crítico Si tienes 6 o más energía Esta carta tiene más 5.000 de poder Vale Este no estaría mal Sumonearle Este tío ahora no puede Nada, ¿no? Ataca con 20 ¿Se va a chetar? Se cheta Vale Perdemos a este No pasa nada Vale Y ya ataca con su líder 20 a 15 ¿Se va a chetar? Se cheta Debería defender esto Pero tiene 30 Él tiene 30 Y yo 35 ¿No? Sí Bien, bien, bien Bien que hayamos mantenido Al Al King Vegetta Vale Nos transformamos Nos toca, chavales Puede que este sea El turno No, no está para Android Chavales No todos los juegos Están para móvil Es imposible Que esto esté para No, no, no Pablemos locos Bueno, sí El de Yuvio Sí que salió para el móvil Tenéis razón No, no puedes hacer nada más Manito Termina el turno Está bueno Los rest Los rest Los pone en Está todo chulo Lo del Freezer Para que no puedas Atacar sus cartas Vale Este lo utilizamos De carga Tenemos 7 De energía Podemos sumonar Estos 2 Y nos transformamos Ah, teníamos 8 energía Tenía que haberlo hecho al principio Fuck 25 25 Tiene el Brolo Ya no podemos sumoniar a estos, ¿no? No, tenemos 0 Ah, bueno Da igual El siguiente turno Vale Cuando atacamos No puedo atacar a Vale Pues perfecto Chavales Creo que se viene el final de la partida Creo que se viene el final de la partida Se viene el final de la partida No va a poder defender 4 ataques Es el Dragon Ball Heroes Eh, ya Pero son juegos distintos Vale Se cheta su última carta Para defenderse este ataque Este le va Nada, ha perdido Porque ahora le ataco con mi líder Vale, ha utilizado su carta de Oh, lo he hecho mal Y aún así le quito vida Y La skill, ¿cuál es? Wow Nada, ya está Ya está GG Hostia, es más 0 Fuck No sé que gaste su No, no le da Hostia, está guapo el mazo de Broly, eh Fino, chavales Pues esto está guapo A mí me gusta mucho, eh A mí me gusta Me ha gustado, eh Yo creo que cuando salga el oficial Le daré cañita a esto Pues qué os parece, señores No, no le doy No, no le doy No, no le doy